Tras ocho años de trabajo y esfuerzo, por fin el primer satélite centroamericano será lanzado a la Estación Espacial Internacional a unos 400 kilómetros de altura de la Tierra. El sofisticado aparato que en octubre del 2017 fue enviado al Instituto Tecnológico de Kishu o Kiyutech de Japón, superó con éxito una serie de pruebas técnicas en un laboratorio que simula las condiciones del espacio exterior. El dispositivo, conocido como proyecto iras Irasú, es un nanosatélite de alrededor de un kilo de peso, cuyo objetivo será monitorear el cambio climático en un bosque de Costa Rica. Irasú es un proyecto que nació de la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio y que estamos desarrollando en conjunto con el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Este proyecto nos apasiona muchísimo a todos. Estamos construyendo un satélite que tendrá la capacidad de aplicar tecnología espacial para el monitoreo del cambio climático en Costa Rica. Irasú va a ser histórico. El nanosatélite será lanzado desde Cabo Cañaveral, Florida, en un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX con rumbo a la Estación Espacial Internacional, donde será recibido por los astronautas. Aunque da por definir cuándo el satélite será liberado al espacio por el módulo experimental japonés conocido como módulo Kibo y entre en órbita, donde estará dos veces al día sobre Costa Rica para recopilar datos sobre la fijación de carbono, transmisión de datos, crecimiento forestal y otras variables ambientales en los bosques del norte de este país centroamericano. En esta etapa, el dispositivo se conectará a una estación remota ubicada en la sede del Estatal Instituto Tecnológico de Costa Rica en San Carlos, en la provincia de Alajuela, donde se ubicarán una serie de sensores y antenas. Cuando el satélite recibe la información, la retransmite aquí en el Tecnológico de Costa Rica en una estación en tierra, donde el grupo de investigación va a estar a cargo de monitorearla, procesarla y analizarla. Con la puesta en órbita del proyecto, también se busca formar y desarrollar las capacidades de los profesionales y estudiantes costarricenses para llevar a cabo misiones espaciales. Esta es la carcasa de aluminio que fue hecha por Atemisa, una pyme costarricense especializada en metalmecánica. Va a estar cubierta por paneles solares en cada cara y antenas por afuera. Adentro va a tener componentes electrónicos. Incluidos en estos componentes van a ir dos computadoras, una 100% construida por ingenieros costarricenses bajo dirección del TEC. El satélite que fue diseñado bajo el estándar QTSAT de satélites pequeños fue declarado de interés público por el gobierno de Costa Rica en 2014 y para construirlo la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y el Espacio, efectuó en 2016 una campaña abierta al público y a empresas en la que logró recaudar 75 mil dólares para la compra de las piezas y el ensamble del dispositivo.